Cuenta la leyenda, que si le das like a este vídeo, automáticamente te tocará en tu casa, pin, 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 un hada, y te dará una máscara, como esta. ¡Soy Michael Myers! En verdad no soy Michael Myers, soy yo más mal, Michael Myers da mucho más miedo que yo, yo soy un discípulo, se puede decir. Pero chicos, en el día de hoy os traigo algo sobre mi hermano, mi hermano Michael Myers, algo que sé que a muchos os gustará, porque bueno, hace ya unos días subí en el canal un juego de cara de cuero, el asesino de la matanza de Texas, pues hoy toca Michael Myers, es decir, le toca a él, ¿vale? Es que no puedo hacer el vídeo así, ¿vale chicos? No puedo hacer el vídeo así. Hola chicos, soy yo más, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, bienvenidos un día más, a vuestro canal Creepy. Y lo dicho chicos, vamos a jugar a un juego sobre Michael Myers. Abajo en la descripción de este vídeo dejaré el enlace, por si, no sé, lo quieres jugar, ¿vale? Para que te lo descargues, es totalmente gratuito. Así que, ahora sí chicos, como siempre digo, apagar las luces, subir el volumen, palomitas, bebida refrescante, y vamos a ver qué pasa con este juego, si es realmente tan escalofriante como la gente dice. Haddonfield, el hospital, 31 de octubre de 1978. Ojo. Que temazo, que temazo. Ojito con Michael. Una chica, con una toalla, ¿vale? Que acaba de salir, pues bueno, de la ducha. Seguramente que a lo mejor es una enfermera, o algo que trabajaba ahí, terminó su turno, se bañó y ahora está así, ¿vale? Y ve como Michael Myers está en el hospital. Fua, qué pasada, ¿no? Es curioso porque manejar a una chica en toalla, es la primera vez que, bueno, que lo hago en un juego. Y resulta bastante curioso, pero, a ver, la cosa es que tengo que escapar de aquí, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? El juego de la matanza de Texas, a mí me encantó. Bueno, vamos a ver este, después diré, ¿vale? ¿Cuál es para mí mejor? ¿El de la matanza de Texas, o este? Vamos a ver, nada, por aquí nada, vamos por la salida, ¿vale? Oh, 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 no, eh, molan. No mola, no mola, no mola, no mola, no, no mola, no mola, no mola, estoy muy nervioso. Dios, mira eso, mira eso en la pared, lo que hay. Dios, Dios, no me gusta ese ruido. ¡Oh! No me gusta ese ruido, tú. Mirar eso, tío, que bestialidad, eh Mirar eso Es que Épico mirar eso, tío Increíble Increíble Un compañero de ella, ¿no? ¿No puedo coger nada? No ¡Uh, míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago? Michael Myers da Mucho miedo, chicos El señor Michael Myers Se fue por aquí, ¿no? Vale, se fue por aquí, entonces por aquí no voy a ir Ok, y otro A ver ¿Qué tengo que hacer tú? Ah, vale, por aquí, vale Es que el juego se pone difícil, eh A ver, a ver, a ver Ah, qué miedo, qué miedo, tío, este pasillo, tío Este pasillo da mucho miedo Con la luz roja Qué pasada, tío Qué guapo el juego, eh El creador se lo ha currado bestialmente, tío Pues mira, hacer juegos de... En plan de asesinos, ¿vale? Su historia y todo eso, pues, molaría Oh, 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 oh ¿Qué coño? Incluso me... No reaccioné, ¿vale, chicos? Tengo que decir que no reaccioné a... Al susto bien Porque me quedé petrificado Me quedé petrificado, tú Vale, por aquí no Joder, hacía tiempo que no me asustaba un juego, eh A ver, por aquí Dime que por aquí se puede ir ¿No? ¿No? ¿No se puede ir? Vale, pues nada, vamos por aquí Por favor, joder Me quiero ir Me quiero ir ¿Qué hay? Va, mira, 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 mira ¡No! ¡Dios! ¡Toma! ¡Mira, el cerebro! ¡Eh, Gore! Mira el cuerpo ahí ¡Dios! ¿Y ahora? Vale, ahora es que tengo que... Presionado Presionado Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale ¿Y qué hago, tío? ¿Qué hago ahora? Estoy super perdido ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué coño pasa? Dios Estoy acojonado, chicos Estoy realmente acojonado Cuando te pillas Michael Myers El sonido es super... Eh... ¡Ah! Ahí vamos, ahí vamos Ahora es que... Ahora es que... Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos, vamos Como corre, como corre Como corre ¿Y ahora qué? ¿No puedo apagar esto o qué? En teoría no me... En teoría no sé dónde estoy, ¿no? En teoría no sé dónde estoy Y tengo la linterna, ¿vale? Aquí en los pechos De la chica Y encima es que Michael Myers Se teletransporta, ¿vale? Como si fuera Slenderman Como si fuera el mismísimo Slenderman, tú Vale, este hombre tiene que estar por aquí, ¿no? Vale, ya no está allá Por aquí no puedo, ¿no? Vale, no puedo, no puedo Cada vez que aparezca Michael Myers Tengo que correr Como un loco No, vale Aquí no se puede Ojo, ojo, ojo Corre, corre, corre Corre por tu madre Corre por tu madre Corre por tu madre Corre por tu madre Escóndete O haz lo que te dé la gana, ¿vale? Pero corre, corre A ver Hostia, que está por aquí, tú Que está por aquí Dios mío Que ¡Aaah! ¡F! ¡F! Sin ninguna duda Soy el mejor jugador De este juego Este sí me está costando Y no sé por qué El otro no tanto ¿Será que me pone más nervioso Michael Myers? Porque es que no tengo ni idea Ok, aquí ahora sale Vale, 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 vale Perfecto Nos vamos por acá Nos vamos por acá Nos vamos por acá Nos vamos por acá Venga, vino al otro Y nos metemos aquí como antes, ¿vale? Nos ocultamos Nos ocultamos aquí Y supuestamente Y supuestamente Ok, perfecto Nuestro amiguito Michael Que es buena gente Se piró Michael Myers ¿Qué tal el amigo? Yo soy yo, man ¿Y tú? Si quieres podemos jugar A, no sé Call of Duty Al dominó Aquí aparece Pero Es que volver hacia atrás Voy a intentar Una cosa A ver Pues no ¿Por aquí no se puede o qué? ¿No sale? ¿No salió Michael? Ah, vale Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ojo, ojo Ojo Que se quedó ahí Se quedó ahí Michael Myers Se quedó ahí Se quedó ahí Aprovecho Aprovecho la situación Aprovecho la situación Tómalo, tómalo Vale Ahora qué Ahora qué Tú Vale Nada Por aquí no Seguimos Por aquí No Tiene Tiene pinta Que Carly Pone ahí No sale Michael Myers En la tele Y todo Estoy acojonado Uy Por aquí A ver Vamos por aquí Nada por aquí ¿O qué? Pues aquí hay un montón De bombonas De gas O de No sé Pues nada Seguimos Seguimos Uh Mira dónde estamos Estamos aquí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tú? Mi madre ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estoy perdido Estoy muy perdido Por aquí no se puede abrir Tenemos aquí la bombonita de gas ¿Qué? Hostia Uff Esto suena Vale Que traiga A Michael La madre Que la parió La madre Que la parió Vamos 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 Sígueme Michael Vale 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 Ya está Ya No No te vayas Pero sí Si estoy aquí Vale Vale Tiene que venir Tiene que venir Ven Ven Michael Hostia ¿Qué está por aquí? ¿Qué está por aquí? ¿Qué está por aquí? ¿Y ahora qué? Uh Dios mío ¡Puma! Dios Que quita explosión Que va Este no muere así Olvídate Córtale Córtale la cabeza Así Pero ¿Con qué? ¿Verdad? Si no tiene nada Ojo que se levanta Ojo que se levanta Y no sé qué voy a hacer yo Ojo que se levanta ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dios mío Que viene tenso Por mí ¿Eh? Dios Mierda 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 Hostia Que susto Pensé que iba a manejar A Michael Mierda Al final Para acabar con Con la chica Lo pensé Pero no Ahí vemos Ahí vemos el tremendo Cuchillo Que es súper Gigante Él no muere Él no muere Él no muere Qué guapo Qué guapo A por la chica ¿Va a por la chica o qué? Fuh Mira eso tú No entiendo nada Esta es la chica Claro es la chica Pero tiene un machete Tiene un machete Coño Tiene un machete tú ¿Y ahora qué? ¿Jason? ¿Jason? ¿Es Jason aquí? Qué guapo Qué crossover ¿No? Es decir Jason y Michael Mierda Juntos Qué épico Qué épico Dios mío Estaría guapo Una película De estos dos ¿Vale? Como hizo Jason con Freddy Qué guapada Qué guapada Sí señor Chicos La verdad Es que me ha gustado Bastante Como dije Ahora tengo que Decir Cuál Me gustó más Está difícil Porque el de la matanza De Texas Estuvo muy guapo Pero este mola Y claro El plus Ese del final Que sale Jason Ya es que Ya es para cagarte todo ¿Vale? Pero es que no sé No puedo No puedo elegir A ninguno Yo creo que queda En empate Es que no puedo No puedo Es que no puedo hacerlo Chicos Lo siento ¿Vale? No sé Pero bueno Poner en la caja De comentarios ¿Cuál es el mejor juego? ¿El de Michael Myers O el de cara de cuero? No sé No sé ¿Vale? Y si no has visto El de cara de cuero Mi gameplay Pues bueno Te lo dejaré abajo En la descripción De este vídeo Para que lo veas Así que nada más ¿Vale? Me ha encantado Me ha encantado The Juma Show Siempre con nosotros Vernos creer Creer en ver Michael Myers Jason ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Estaría guapo Uno de Freddy Krueger ¿Qué más? Gracias por ver el video.